Nada voy a hacer... Bueno, Janina, arranquemos por tu participación en la cocina. Mi participación en la cocina, aunque no parezca, soy una muy buena cocinera. Cuando recién me casé, que yo vivía en Europa, pues yo me casé y me fui a vivir a Europa enseguida porque Diego jugaba, cocinaba todo el día y me encanta comer y me gusta cocinar y a mi marido le gusta que cocine yo. Cuando los chicos fueron chicos, también. Y ahora con el tiempo fui dejando. ¿Y qué le cocinabas a él, por ejemplo, un plato que te salga bien? Bueno, soy buenísima haciendo risotto, haciendo pasta casera. Bueno, pero como sabrás, en NutriGlam lo que hacemos es conocer a nuestros invitados a fondo. Entonces, acá estamos en un restaurante y queremos ver cuál sería tu plato ideal, ¿qué te pedirías? Ahora, por ser al mediodía y por lo maniática que soy, me pediría una ensalada Caesar con las mostinos. ¿Ensalada Caesar con las mostinos? Sí, exacto. Bueno, ¿la pedimos? Dale. ¿En el supermercado va? ¿Es un programa ahí? No, no. Para mí no. Era un programa lo mismo. Todo cuando era joven. ¿Sabés quién va al supermercado? En mi casa, mi mamá. Soy re mamera. Mi mamá es divina. ¿Tu mamá te hace las compras? Toda, sí. ¿Todavía? Sí. Rosa era mi niñera cuando yo era chica y ahora es la niñera de mis hijos. Y yo la heredé. Cuando me casé, me fui a vivir con Diego y con Rosa, que era la persona que me crió desde que tengo seis años. Bueno, y dos veces por semana, Rosa y mi mamá van al supermercado y me compran todo. Y ella sabe lo que te gusta. Todo. Mi mamá. Es más, mi mamá, te voy a confesar otra cosa que es peor. Todas las mañanas cuando se levanta, la llama Rosa desde su casa. Viste que yo que parezco tan fuerte. Y le dice qué es lo que tiene que cocinar. Y yo todavía sigo comiendo lo que dice mi mamá. No. Sí. ¿Y lo gusto de tus hijos también los elige ella? Sí, porque sí, nos crió mamá. Es más, nosotros vamos de vacaciones con mamá, viajamos con mamá. Yo hago todo con mi mamá. Soy re mamera. ¿Quién diría? ¿Viste que no parece? Mamá es mucho más mala que yo. Mucho más tremenda. Si la conocerían, les encantaría. ¿Por qué? ¿Cómo es? Nada, la maldad que tengo yo se la saqué de ella. Tremenda, habla de todo. No para, grita, se enoja. Es divina, mamá es divina. Yo soy muy parecida a ella. Y hago, todavía, aunque no parezca, soy muy de mi mamá. Hago todo lo que dice mi mamá. Seguí las reglas de mamá. Carnes rojas no como bajo ningún punto de vista y no como harinas. ¿Por alguna razón en especial? Por vida sana. Yo soy muy deportista, soy maratonista y soy muy prolija con la alimentación. Si bien soy la típica flaca que me encanta el chocolate y dulce de leche, me encanta y no lo puedo dejar. Dejé las harinas este año y me siento mejor. Nunca tomé, siempre fui abstemia. Y tipo a los 40 me volví como una vieja más borracha. A mí me gusta, me gusta el vino tinto. Todos los viernes, religiosamente, al mediodía, como con mis amigas y es un día que es tipo día off. Salimos todos de trabajar al mediodía, nos sentamos a emborracharnos todos los viernes. A emborracharnos. Sí, es comer y emborracharnos hasta las 6 de la tarde y llego a mi casa borracha y ya lo saben y me acuesto a dormir la siesta. Y no soy ni esposa ni madre, nada.